¿Qué cosas? Hay que ver la corriente. Original. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No jodas a un parime! ¡Comeos esos sacos de gusanos! ¡Dije que yo no estaba en el menú! ¡La carnicería de Dempsey está abierta! ¡Hola! Soy Dempsey. ¿Y tú? ¡Tú estás muerto! ¡Se me acaba la munición! ¡Comeos eso, zombies! ¡Double points! ¡Ah, sí! ¡Como mola! ¡No deberían atarnos con correa! ¡No deberían atarnos con correa! ¡No deberían atarnos con correa! ¡Muy agradecido! ¡Hijo de la izquierda! ¡Al pasillo 4! ¡Oíd, putos gusanos! ¡Vamos! 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 ¡Eh, zombie! ¡Creo que se te ha caído el brazo! ¡Eso siempre mola! ¡¿Alguien quiere tripas de zombies?! ¡Tú rodeos eso, zombies! ¡Eh! ¡Que alguien limpie esos restos de zombies! ¡Oh! ¡Te quiero mucho por mí! ¡No! ¡Noticias! ¡Demsy es un caño! ¡No se juega! ¡Venga! ¡Atacadme, cabrones! ¡Sí, socio! ¡Estoy sediento! ¡Míralo rápido! ¡Ese es mi estilo! ¡No se juega el brazo! ¡No se juega el brazo! ¡Bombías esos sacos de gusanos! ¡Burra, cabronazos! ¿Alguien quiere tripas de zombi? ¡Que te has acercado, zombi! ¡Malditos perros! ¡Atacadme! ¡Match Ammo! ¡Punición! ¡Me encanta el Juggernaut! ¡Odio el puto pescado! ¡Nueve plomos, sacos de fuego! ¡Hola! ¡Soy Темsi! ¡Y tú... tú estás muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No jodas, submarino! ¡Venid a por mí, cabronazos! ¡Cómo mola! ¡Voy a hacer un guiso de zombies! ¿Quién quiere? ¡Voy a hacer un guiso de zombies! ¡Cuando encuentre a vuestro amo, le voy a patear el trasero! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Demps! ¡Demps! ¡Cae como conejos! ¿El mejor amigo del hombre? ¡No creo! ¡No! 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 ¡Mex Ammo! ¡Muy agradecido! ¡No! 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 ¡Listro de limpieza, al pasillo 4! ¡Con los marines no se juega! ¡Hurra, cabronazo! ¡Hola, soy Dempsey! ¡Tú! ¡Tú estás muerto! ¡Listro de limpieza! ¿Alguien quiere mi parte zombie? ¡Quítate en medio! ¡Gachis! ¡Listro de limpieza! ¡¿Vos cantaréis eso qué? ¡Gobbies de mierda! ¡Ven a comer a otro zombie! ¡Ostos no se enfilan! ¡Yes.. ¡Estás muerto, saco de misanos! ¡Eh! ¡Que alguien limpie esos restos de zombies!